Música Hey que ha habido mis soleros, como han estado, les habla Carlos Egeo Hola a todo el mundo, les habla Parlay281 No se crean, que ha habido gente, como estan? Fue uno de los videos que nos paso, en uno que otro video Les vamos a hacer una recopilación de videos fallidos que hemos tenido Que son muchos, muchos, los vamos a empezar a guardar A ver, esperemos que les gusten A lo mejor hacemos un video de grabaciones falladas Si, en serio, en serio, carnales, son muchas, tanto mías Que yo me pongo a delirar, que me pongo a cantar, no, 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 no Y bueno, pues este, lo que iba a hacer, vendría siendo el episodio número 2 Pero como perdimos el episodio, o lo que viene siendo el video de cuando empezó Sería en el canal de Farlight, no se en que canal va a estar primero Pero bueno, ya saben, voy a estar en los dos canales No puedo disparar, o sea, no dispara bien Vamos que puedes, hay excusas Es en serio Necesito una pistolita buena A ver pues, a mi me gusta la... Oye, no traigo municiones No traigo municiones Me gusta esa, esa, esa Si, yo tampoco que no traigo municiones Si, 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 es que no dispara, no aparece, no se, esta bien chaval A ver, uy Uy, uy Uy, quite A ver, perdón, esto me dicen No, es que rompe las... Ah, y bueno, este, para las personas que se pregunten Pues, ya habíamos dicho mucho esto Eh, ¿por qué no en Keenover Totten? Ya lo hemos dicho en varios videos Pero pues, bueno, es que todo el mundo juega en Keenover Totten Mejor vamos a jugar en este mapa que es Fight Y pues, porque el chiste no es... Aguas, 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 aguas Este, el chiste... No es durar veinte mil horas Sino pues, traerles un video entretenido Y pues, ya saben Siempre que es zombie Siempre es Keenover Totten Entonces, pues algo diferente Sí, o sea, algo diferente Siempre que he visto este video Es de esa... Ah, ¿cómo se puede decir? Mapa Sí, mapa en Keenover Totten Así se llama Keenover Totten Sí, 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 o sea Entonces, pues Para darle más variedad Y de que... Pues ser más originales Por así decirlo Oh, pues sí De hecho, eh... Quiero decirles que... Más al rato Bueno, ahorita ya como en... Como en... Bueno, no sé a qué hora se sube este video ¿Quién sabe? Es que esta computadora es muy lenta Les iba a decir Es una buena computadora A pesar de no ser la mejor del mundo Entonces, este... Pues, vamos a andar por ahí No sé a qué día se sube este video Este video se está haciendo el día viernes Yo creo que lo voy a subir también el día de hoy Eh... Va a haber stream con... Este... El... Extreme... El Extreme Rey Y el Joss Axel Ah... Yo quiero hacer un stream Bueno, no sé... No te creas ni sé qué onda Entonces, este... Por ahí si se quieren pasar por allá Eh... Ahorita que acabamos de jugar zombies Va a venir el stream Eh... De zombies No sé, ni siquiera que vamos a jugar No, no, va a ser de Halo Reach Y también para invitarlos Eh... He hecho... El otro día hice un video Que pues no se ha visto mucho Pero invitarlos a un nuevo proyecto Que tengo de la mano Con el Bob del Geek Y con Usu Vlogs Y que... De una forma u otra Pues voy a involucrar a mi señora Para que se pasen por ahí Que se llama el programa de noticias de Pixel TV Uh... Sí... Para que me lo vean Será un programa de noticias El canal todavía no tiene videos Comenzaremos videos Ah... El día veintiuno Ah... De... Rayos... Rayos... Hemos perdido gente Eh... Fue un video muy corto la neta La neta nos descuidamos mucho O sea... Sí, nos distraímos mucho Neta, no matamos a nadie Eh... Nomás seis personas Ah... Eso es muy feo ¿Continuamos? Sí, claro que sí Bueno, vamos a seguirle Vamos a seguirle Ah... Porque como que tres minutos de gameplay Bueno, vamos a continuar No, no es suficiente No se desgache Bueno, vamos a continuar gente Porque un gameplay tan cortito No cuenta No, de hecho no Así que vamos a seguirle Uh... Ok, bueno, continuamos En nivel uno Otra vez Ah, pero pues... Bueno, para algunas personas es frustrante Pero está bien, es como debería ser Pues si pierdes, pues... Pues... Sí, o sea, no podemos ganar todas O sea, es algo normal Aparte, pues... Perdiéndose aprende Ya saben, ya saben gente Entonces como les digo Es el proyecto de Pixel TV Aún no tenemos videos Se van a subir hasta el día 21 Entonces pues aprovechando este video Para promocionar ese canal que vamos a tener Espero que se puedan pasar por ahí Ahí vienen... Los zombies A ver, a ver, a ver Uh... Vamos a poner una pistolita decente ¿Ya la vas a comprar? Sí, es que esta pistolita la que tengo no funciona No, no puedo ni apuntar ni nada ¿Qué onda? Oye, ¿por qué tiras eso? ¿Por qué tiras eso? ¿Qué te pasa? Vamos, 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 a ver ¿Dónde hay zombies? Ah, mira, por aquí están saliendo ¿Por dónde? Ítese, ítese, ítese Ítese No estás cariño Aquí, matando zombies Uh... Matando zombies Ahí está, ahí está En el cop... ¡Ay, mira, Iván! No es tan metralleta A ver, quítate Listo, ahí yo queda... Pues, para mí no es Es súper fácil A ver, bueno, vamos Ah, súper pasować No sé si los salude Que ha habido a todos pistoleros Mensajeros Far proteins ¡Ay! Qué onda todo el mundo Si lo lamentamos Es que estamos así muy concentraditos Es que estamos... Igual, estén como 20 partidas de Zombies que grabamos Sí, de hecho, es como Frustrante, bueno, no frustrante Pero es que por ahí quiso, ya la regamos Esperemos y les podamos mostrar Ojalá que este gameplay sí quede Esperemos y sí Y de hecho le estaba comentando a mi novio de hacer videos Así de cuando la regamos grabando O sea, tampoco no crean que a la primera y ya La armamos, o sea Mucha gente siempre piensa que es Este La reflexión del día, mucha gente siempre Piensa que es nomás así de que Ah, sí, conecto la captura ahora, grabo Algo suave, lo comento y en cinco minutos O sea, mucha gente piensa, o sea, hay gente que Se le da fácil la comentada, pero por ejemplo Pues yo sí trato siempre Siempre estoy diciendo que, no, pues de qué le Cariño, cariño, cariño A ver, 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 a ver Respira Lo siento, es que se me sañó el anad Respira, 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 cuídame la espalda Ok, ok, listo, ahí está Gracias, hermoso Entonces, bueno, por aquí no hay nada Por aquí tampoco me salió una puerta Oye, me traía dinero, voy abriendo puertas Entonces, como les digo, pues este, ojalá que Sí, mucha gente piensa que nomás que sí Que este gameplay, que el otro Y que en cinco minutos ya haces un video Y en cinco minutos no suena Ah, no, 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 que pues Y créanme que no, o sea, es de que a veces O sea, la riegas tanto Que tienes que hacerlo como Tres veces el video El grabado de voz El grabado de video Bueno, no, el grabado de video pues igual X, pero el de voz y todo lo que dices Bueno, no sé tú, pero yo sí duro un buen rato En sacar un buen game Ah, de hecho no, es el mío el primero El que salga Quite A ver De hecho el mío es el de que el primero Lo que salga y lo subo ¿Quién me está? ¿Quién me está? Cariño Navajéalos Se van a morir de un golpe Cuídame la espalda Cuídame la espalda Cuídame la espalda Cuídame la espalda Gracias Estos celos Ah, no, ¿verdad? No, no, no ¿Qué pasa? A ver Fum, vámonos Muérete Muere, gente A ver, a ver, a ver Bueno, zombies Vamos a morir por aquí Pues antes de ser gente Antes de ser zombies Ah Pues sí, pero lo que les digo O sea, tienen su chiste Y pues Ah Estaba pensando ahorita Que lo malo de rentar juegos Es que tengo que ir a regresarlo Vea, tanta flojera Quiero regresar el juego Hasta Blockbuster Pero pues ni hablar, carnales Es lo malo De tener que rentar juegos Pero bueno Ahí prácticamente tienen Todo el fin de semana Para decir Qué juego quieren ver La próxima semana En este canal Darle un poquito más de variedad Claro que voy a seguir Trayendo los juegos Típicos de este canal Que viene siendo Halo Warfare Gears No sé qué más Minecraft Ay, Dios cariño Te vamos a echar ganas Mi amor Voy a morir No, tiempo, tiempo, tiempo Muere ¿Dónde estás? Acá Acá Tengo que abrirme Hacer la puertita Bueno A ver A ver Estos zombies Me hacen daño Me enloquece No, no, no Ya valió Ya valió Ya valió Ya valió Bueno gente Nos despedimos Ahora sí fue un gameplay Más largo Esperemos que les haya gustado Yo soy Farlight281 Ah, que ni hijos Ah, bueno Yo soy Carlos Egeo Suave son Hasta la próxima Hasta la próxima Bye Bye Bye